¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill Este es el capítulo 3 Bueno, continuamos con el juego Nos quedamos en que habíamos viajado, ¿eh? A través de esa puerta y nos fuimos a un lugar A otra escuela Donde está... es la misma Sino que está muy deteriorada A ver De acá no hay nada Aquí en la enfermería nos quedamos Vamos a ver Miramos el mapa Vale, está la enfermería Ahora nos vamos al vestíbulo ¿Qué encontramos aquí? Este es el lugar donde estaba Estaba la administración Vale Dale Vale Ahora es otra Por mi tres Vamos a curarlos Vale, aprovechamos Vamos a cambiar otra arma Toma esto, ya se prendes Vamos a ver, buscamos aquí que hay Una ampolla, lo llevamos La silla de ruedas que hace aquí A ver que más, que más, que más hay por aquí Yo sabía que hay algo colgado Por acá no, creo que podemos salir Podemos salir de aquí Aquí hay alguien Una persona colgada, creo Ahora vamos a ver por aquí Está abierto aquí Vamos a llevar a este camino La recepción Y aquí A la vez que vienen Están unas colgadas aquí ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? Si lo es, no tiene ni pomo ni cerradura Si le empujo, se mueve un poco Pero no creo que se abra ¿Qué es esto? En la puerta hay una ramura horizontal ¿Para qué será? Porque vamos a tener que introducir eso ¿Para qué se abra? Unas balas de pistola Me las llevo A ver que más Solo balas había aquí Todo haces aquí Nada, la he puesto la tarjeta como Tampoco en la rueda ¿Y si se abrió? Si, no manches Ahora ya estamos aquí Vamos por el baño primero Aquí como siempre está cerrado Aquí el sangre Nada fuera de lo normal Vamonos aquí Vamos aquí al otro baño A ver aquí hay balas ¿Qué es esto? Un cartucho de escopeta Me lo llevo Pero la escopeta aún no la encontramos Solo había balas aquí Nada hay nada raro aquí Si nos vamos Entramos por aquí Aquí se pone que debe haber dos puertas Pero no hay nada Ahí hay una salida No hay nada raro aquí No hay nada raro aquí ahi esta la salida ah la viste esto es raro eh ya no esta en la puerta que esta que esta pasando aqui si entra al baño creo que la entregamos mejor dejalo ahi para ver entro de nuevo el baño espero que no he entrado aqui puede que esta la escopeta aqui ahi esta la escopeta ahi esta la escopeta un trala vale potais a levantar ahi 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 es un cuerpo colgado es espantoso leonard reine el monstruo acecha ahi 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 tenemos la escopeta eh voy a equiparme por si acaso no me dejes salir de aqui y ahi leemos todo tranquilo eh y seguimos con nuestra pistola Esta la abrimos Correna bien, correna El miércoles, que es eso, eso es todo eh, vamos a ver La sala de profesores, la sala de profesores, siempre en la sala de profesores no se encuentra nada, lo voy a tratar de buscar Aquí sangre El teléfono no funciona, ya va a funcionar aquí este teléfono, pero vamos a buscar bien por acá Vale, no hay nada tampoco, solo munición viene Munición si me gusta Vale, ahora si seguimos por aquí What? Están llamando No funcionaba A ver, este dijo que le ayude, era la voz de Cheryl, tengo que ayudarla, donde esta la Cheryl? A ver, ahora Vamos de aquí Tenemos una llamada extraña De Cheryl Vale, por acá no se puede abrir o sea Si, ya la abrimos Ahora si subimos al segundo piso Por acá no hay nada Por acá no hay nada Por lo visto no Solo hay un cuerpo muerto ahí parece Aquí hay más topolillos Para aquí en el segundo piso No están las aulas Empezamos por las aulas Empezamos por las aulas Empezamos por las aulas Ratatouille Suelta Entra de ratatouille Voy a gastar las balas aquí No hay nada bueno Ahí sí Ya está Ahí sí Ya, es Eso, nada más Eso no se puede mover ni nada Por el estilo Maratouille Ahora si nos vamos de aquí ¿Por qué le ponen este sonido? Aquí más munición de escopeta Vale, sobre eso no da más porque hay aquí Así nos vamos Alentamos aquí porque ya me iban a comer esos copos Esa es la de Muestra, ahora vamos a ver Ay no Esas cosas que pasan en cucarachas Suelta ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué pasa en algo eh? Estamos en taquillas Aquí en lugar de gato caerá No hay nada ¿What? Eso es extraño ¡Ah la bestia! ¡Qué chucha! ¿Se va a levantar? No tengo la llave ¿Qué archivo de la libre biblioteca? Aquí doy un cuerpo al suelo Me asustó eh A ver ahora si nos vamos de aquí Por acá Creo que está cerrado aquí No, no, no sé A ver Está cerrado Entonces nos regresamos Nos vamos por allá Por el almacén del laboratorio Yo creo que está roto por aquí No sé si puede pasar Por esto no Hay un cuerpo colgado Ahora sí Y nos vamos Allá ¡Vuelta! Bueno, no, está trancado aquí Así nos vamos por acá A ver Llave de qué era esto Llave del archivo de la biblioteca Llave del archivo de la biblioteca En la primera planta Escuela encontrada en el cuarto de taquillas Cerrado A ver Llego la biblioteca por allá No hay nada por allá No Ahora abrimos aquí También está atascada Por aquí Por aquí No hay nada Aquí a dónde nos vamos Archivos de la biblioteca Vamos Vale, le damos abierto Cerrado 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 Bueno, espero aquí Espero necesitar Aquí algo Ah, la bestia Un botiquín Me lo llamo Te chanca aquí Están chancando Están claveteando Están claveteando A estas horas Descascos de delirio O la aparición de espíritu Las emociones negativas Como el miedo La ansiedad o la tensión Pueden manifestarse En forma de energía externa Con efectos físicos En algunos casos Se ha demostrado Que han sido producidos Por pesadillas Sin embargo Estos fenómenos No le suceden A cualquiera Aunque se desconocen Las causas Los adolescentes Especialmente las chicas Son propensos A experimentar Esta clase de fenómenos Solo eso Nada más Nos vamos Aquí Aquí estaba chancando Aquí otro libro A ver Al oír esto El cazador armado Con un arco Y una flecha Dijo Mataré al lagarto Pero al ver A su oponente Se detuvo burlándose Quien teme A un reptil Lagarto furioso Siseo Te comeré De un bocado La enorme criatura Atacó Con las fauces Abiertas Eso es lo que El cazador quería Con calma Tensó La cuerda De su arco Y disparó Una flecha Y la garganta Del lagarto La flecha voló Y sin esfuerzo Atravesó La débil carne Acabando con el animal Es una vieja fábula Recuerdo Haberla leído Cuando era un niño Ya tenemos que esperar A que abra la boca Nada más Eso Y las puertas Me parece Biblioteca De Por aquí Es la salida Creo que No importa Vale Nos vamos Entonces De aquí Ahora Entramos A las aulas Y luego Bajamos Cerrado No podemos Entrar esta aula Cerrado También Y ahora Tres puertas Listo Vamos Abierto No podemos Pasar Por aquí Entonces Que onda Hacemos Nos regresamos A ver Vamos Seguimos Por última vez Vale Está todo Cerrado Si subimos Por aquí Estamos acá Arriba Hola Ves La válvula El desagüe No tiene Nada Y ahora Que tenemos Que hacer Por aquí No hay Nada Raro Y si Pongo La plata Ahí Ha usado La plata De goma La plata Está bloqueando Desago Vale Hay una Llave Hay una llave Dentro Pero no puedo Descansarla Ah ya Vamos a tener Que abrir El agua Entonces Y con El agua Tapado Asparra Más Por ahí Lo voy a botar La llave Hay otro Más Ahora Si vamos A Abrir Aquí A ver Si sale El agua Ahora Está saliendo La llave La llave Ha caído Por el desagüe Y ahora Ahora Bajamos Abajo Que desagüe Debraca Al baño Al baño Los baños Están por allá Entramos Tascado Aquí No nos Pó Entrando Aquí No Había Nadie Seguí Hay Estas Parábricas Suelta Me bajaron La vida Por culpa De esta cosa Igual Vamos a seguir A ver Sala De profesores Están los baños Ahora Queda Aquí Este baño ¿Por qué aquí? Tampoco está Solo de regresar No es De la droga No hay nada No hay nada Bueno Empezamos Es el patio El vestíbulo Buscamos por aquí Vale Esta es la llave Llave de un aula Nos la llevamos Ahora Vamos por aquí ¿Qué aula será? Vale, entonces nos vamos por aquí Y nos correga No hay camino Ya es que subir por la ola A ver, tenemos que irnos A ver, entonces entramos por aquí Y subimos por acá Vale, aquí estuvimos aquí Estamos en el segundo piso En esa aula va a ser Tengo que entrar por aquí A ver, vamos a este Patada Y patada Vale, y aquí Entramos acá Aquí entramos aquí Vale Ahora sí Vamos a recargar ¡Gracias! 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 Ahora aquí usamos la cura. Patada, patada, otro petateo eh, vale, vale, estamos abiertos aquí, vamos aca, aquí donde los maten en un arma o algo, o balas, por lo visto no hay nada. Ok, entonces nos vamos. Que navidad. Y otra bebida. Vale. Estamos aquí. Queremos bajar por abajo. Todo se puede jalar. Oh, lo hemos abierto. Se puede jalar. Por aquí hay otra bajada. ¿Esto que es eh? Voy a mirar que hay aquí. ¿Y ahora? ¿What? Es como una, una puerta, una puerta más rápida. A ver, vamos por acá. Ahora que ir a ver aquí pues. Hay dos puertas eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Lo que hay aquí. Apoya. Cartuchos. Cartuchos. Eso nada más. Así nos vamos de aquí. Y vamos por acá. Vamos a ver. Eso es para abrirlo. Girar a la izquierda. Girar a la derecha. Vamos a girar la válvula. ¿Qué pasará? Sí, sí, sí. Lo giramos. A ver, vamos a probar. Tarot, te truckos. Tres ... Tras ... Tres ... Tres ... J ... Tres ... j ... ¡Tres ... Toij ... Uh, 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 bien. Ahora sí, ahí está bien. Y ahora. ¿Qué es eso, un ritual? Ahí tenemos el mapa, entonces, está bien, vamos a atacarle. ¡Au! ¡Machos, güey! ¡Corramos, corramos! ¡Corramos! Un rale, a veces corre por ratos, corre rápido, ¿no? O sea, es rápida. ¿Qué es eso, güey? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Vamos! Ahora usamos la escopeta. 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 Ok. Ahora usamos la escopeta. Se murió. Ahora usamos la escopeta. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién fue eso? ¿Dónde estoy? Ya de qué gordo lo llevo. Ahora... ¿Se puede hacer nada más aquí? Ahora usamos la escopeta. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí sí se puede ir. Entonces... Aquí estaba nomás. Entonces salimos de aquí. Por el vestido. Esto está raro. Pero bueno... No salimos de aquí. Adiós. 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 Voy a dejarlo de aquí. Voy a dejarlo aquí por el día de hoy. Vale. Vale. Es la enfermería. Está... Es el vestíbulo. El vestíbulo. El vestíbulo. Si... ¿Se puede entrar? Si. Vale. Guardamos. Bueno amigos. Espero les haya gustado el video. Y si fue así... No olviden de regalar un like. Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Chau